Le aprecio mucho al arzobispo Carlos Garfia Merlos, arzobispo de Morelia, y además querido amigo. Señor arzobispo, me da mucho gusto saludarle, como siempre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, mucho gusto, también mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bien, gracias a Dios. Estamos aquí en Morelia, con mucho ánimo y entusiasmo. A ver, Michoacán es uno de los estados más violentos. Sí. ¿Cómo sobreviven la gente en Michoacán? Siempre me he preguntado, como me pregunto cómo sobreviven en Nuevo Laredo, o en Tijuana, o en Matamoros, o ahí en la zona de la Tierra Caliente de Michoacán. ¿Cómo sobreviven a esta ola violenta? Bueno, yo creo que gracias a Dios, junto a la ola violenta que se tiene muy reconocida y muy vista en Michoacán, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo significativo desde las autoridades civiles, con las iglesias, con la sociedad civil, y hemos venido buscando la forma de hacer presencia, sobre todo en los lugares donde se exacerba la violencia. O sea, por decir, el caso de Aguililla, que fue tan públicamente sonado, pues estoy buscando todos de las formas que pudimos aportar y colaborar, hasta que se pudo tener, por decir, el libre tránsito, que a la zorra de Aguililla le benefició mucho. Además, estamos impulsando muy fuerte lo que llamamos el Consejo Michoacano para la Constitución de la Paz y la Reconciliación, y esto lo hemos estado impulsando en diálogo con las autoridades federales, estatales, municipales. Ahorita estamos impulsando lo que llamamos los comités municipales para la Constitución de la Paz y la Reconciliación, y son esfuerzos significativos, con lo que queremos contrarrestar la violencia que se exacerba, y además queremos acompañar desde la persona, la familia, las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para contrarrestar, como tú dices, esa violencia. Pero además con el esfuerzo y el empeño de que cada vez más la misma sociedad pueda colaborar y participar con un compromiso bien decidido en relación a la construcción de la paz y la reconciliación. Ahora, señor obispo, leí ayer en proceso que usted coincide más o menos con lo que dijo el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en el sentido de que sí hay, a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador, zonas del país que están dominadas por el crimen organizado. Bueno, yo creo que también eso no es nada oculto. Yo insisto mucho, y desde mi experiencia pastoral, que las fronteras de los estados se agudiza la violencia y los grupos delincuenciales se adueñan de las fronteras. Yo lo he visto, lo he vivido en Guerrero, en Michoacán. En un principio lo viví desde Guerrero, ahora lo estoy viviendo desde Michoacán. La frontera entre Jalisco y Michoacán. Digo, ahí están, son evidentes, no se pueden negarlas. Y podemos ir hablando de todas las fronteras. Ahora, en un momento dado, será muy oportuno si podemos hacer un diálogo y un acuerdo, un consejo nacional para la Constitución de la Paz y la Reconciliación. Y yo lo he venido por ponidos desde que empezó el gobierno de López Obrador. O sea, necesitamos coordinarnos, dialogar, conocer la realidad de hoy y responder a la realidad de hoy, que es un poco el tema que yo he estado expresando de diferentes maneras. Porque pienso que no es lo que fue la Iglesia hace 20 años, o lo que fue el gobierno hace 20 años. Es lo que está pasando hoy en México. A ver, señor obispo, tienen la reunión anual con el Papa. ¿Es verdad que tienen un reporte para el Papa sobre este tema de la violencia y la inseguridad en México? No, así oficialmente, de parte de la Iglesia Católica, los obispos que forman el Consejo de Presidencia nos han informado que ellos tienen alguna presentación en general sobre el tema de la violencia en México y el compromiso que como Iglesia tenemos en la Constitución de la Paz. que fundamentalmente se están haciendo dos acciones muy puntuales. Son los conversatorios para la paz en México que están realizando los jesuitas con la CIRMI, con la Conferencia del Episcopal Mexicano, y que son conversatorios en torno a que surgieron después de la muerte de los dos padres jesuitas, y que es en torno a poder colaborar y hacer un movimiento nacional en México para la Constitución de la Paz. Eso es algo que se está haciendo por parte de la Conferencia. Y el otro tema que se está impulsando por parte de la Conferencia del Episcopal son los foros por la paz, que se están impulsando por región, por agrupaciones y demás. Eso estamos trabajándolo a raíz de la muerte de los sacerdotes jesuitas. Ahora, cada diócesis, en el caso de Morelia, lleva su informe propio. Y claro que yo le estoy informando al Papa sobre la situación de violencia que hay en lo que es la diócesis de Morelia. Y le estoy planteando lo que estamos haciendo, que es lo que estaba comentando. O sea, estamos buscando generar una cultura de paz, impulsar una economía social y solidaria, educar, perdón, una economía social y solidaria, poner en el centro el riesgo de las emergencias y poder colaborar y aportar y ayudar, sobre todo cuando la gente queda muy afectada por los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. O sea, estamos en eso y es la parte de lo que yo le quiero informar. Señor arzobispo Arfios Merlos, ha planteado el embajador de Colombia en México que el gobierno de México tiene que sentarse a negociar con los jefes de cárteles para resolver esto. ¿Usted está de acuerdo en esta propuesta? No, yo he dicho y lo seguiré diciendo que no es el gobierno. Ahí hay que buscar mediadores. Y en su momento la iglesia puede ser mediadora. El gobierno tiene el desafío de resolver el problema de los grupos delincuenciales. Pero no es en ese diálogo que puede hacer un diálogo más en el tema, por ejemplo, espiritual. Yo desde que estuve, cuando el monseñor Salvador Ángel empezó a plantear el diálogo con los delincuentes, yo insistía mucho en que es diferente la forma de participar de la iglesia y de participar de las autoridades. Ahora, si lo hacemos en diálogo y en relación y conjuntamente podemos encontrar la mejor forma tanto para darles alternativas. Y en ese tema es muy válida la justicia transicional para darles alternativas a los delincuentes de que puedan rehabilitarse y regresar a su vida ordinaria. Y en ese sentido la iglesia puede aportar mucho. Gracias, señor arzobispo, y los saludo con el afecto de siempre. Gracias, me dio mucho gusto hablarte. Igualmente, saludos a todos los auditorios. Y mande una bendición, ¿no? No me como están las cosas. Y el señor esté con ustedes, la bendición de Dios, omnipotente, padre, hijo, y estoy trato de decir que para siempre, amén. Gracias, amén. Estamos en comunicación. Claro que sigan. Señor arzobispo, gracias, don Carlos Garfías Merlos, arzobispo de Morelia, sí, pues como están las cosas.